Magali, ella fue una persona deshonesta conmigo desde el primer comienzo. Y así como la ves con su cara dura y carepalo... Al negarte que había encontrado al tipo. No, yo soy carepalo. Escúchame, al negarme y al des... O sea, hasta ahora sigue ella de pie con su... Y que no pasó, que no pasó. Gracias a Dios, a mí no me importa en este momento saber porque hubo una cuarta persona ahí. Tú has visto al hombre, Magali. Dime, si fuera un cuerazo, si fuera un churro... Discúlpame, pero... Si fuera un churro, Christian Meyer, no sé, William Levy, ya, pues crean. Pero el hombre parece un piraña de la victoria. O sea, discúlpenme, discúlpenme a los pirañitas con respeto de la victoria, pero es que es verdad. Sí, pero este tipo tiene los contactos, pues. ¿Qué contactos? Es el amigo de los peloteros. Pero a mí no me gustan los peloteros para comenzar. Mali, ¿sabes qué? Es que ella es así, de graciosa, sin vergüenza. ¿Qué pasa, graciosa? Es así. Es su forma, su cara es perfecto. Ella quiere ser así, ella... Pero dice que no le gustaba tu chino feo. No me importa, escúchame, Mali. Pues si fuera un cuerazo, ya tú... Mali. Era un cuerazo, pues ya tú... Pucha, dices, ay, qué guapo. De pronto un trago lo ves más bonito y otro trago lo ves más bonito. Pero este ni con tres botellas lo ves bonito. Se le contrapasó de tragos. Ni con tres botellas lo ves bonito. Pero dice que te pasaste ese día de hermoso. Pero ella está diciendo también muchas cosas que ella tiene que... Ella tiene que demostrar, porque tú sabes que es una acusación muy seria. Y qué es más. Está grabado y está... Pero de repente sus ex le han contado, pues, que tuvieron algo... Ella sabe perfectamente que con la única persona que yo estuve, y eso lo sabe todo el mundo, y le pueden entrar a Google y fijarse, es más, que con la única persona que yo salí sin conocerla a ella, sin ser todavía su amiga, fue con Moisés Vega. Y ahí se tomaste cuatro y dos tragos, porque ese también parece piranita de la historia. Cinco años atrás. Oye, de verdad, a tu gusto no son muy buenos que digamos. Oye, pero mi ex guapo, ¿qué pasa? Si tiene esos antecedentes... No, lo que pasa es que en ese tiempo, hace cinco años atrás, él no era tan gordito, pues era diferente, los ojitos verdes por ahí como que te engañaban. Lo dejaste mal, entonces. Pero eso fue antes de ser yo su amiga. Y cuando yo la conocí y empecé a trabajar con ella, porque fue antes de empezar a trabajar con ella, se lo dije. Y si tenía algún problema conmigo. Y no tenía ningún problema, porque si hubiese habido algún problema, para Muestro Un Botón, nunca hubiésemos trabajado juntas y nunca hubiésemos sido tan hermanas ni tan amigas. Bueno, se pasaron de hermanas ustedes. Bueno, la verdad que yo prefiero ya no sacar estos trapitos al aire, porque sinceramente toda esta situación me parece recontra graciosa. Me parece que esta situación es muy cómica, sinceramente. Ahora no quiere decir nada, después que dijo todo, pero... No, yo dije todo, pero sin saber que me estaban grabando, Grace. Bueno, pero ahora explícamelo entonces. Que te quede recontra claro. Bueno, lo que salió en Cámaras, salió sin mi autorización. Igual lo pensabas, pero que algo no salga en televisión, lo pensabas porque lo has dicho. Y si lo piensas, dímelo en mi cara. No, o sea, ¿sabes qué? De verdad, yo no le voy a hacer famoso a nadie acá, como te voy a repetir. No, dime a mí. Dime a mí, no a nadie. Nunca he pensado eso, ni lo voy a hacer acá, ni en otro medio, ni en ningún lado. Si salió eso, fue sin mi aprobación, y por eso es que prefiero no hablar de ese tema. Bueno, y repito. La gente involucrada. Pero, a ver, salió sin tu aprobación, pero lo dijiste porque lo pensabas. Bueno, pues... O sea, ¿tú piensas que ella te ha quitado los maridos? O sea, todo lo que tú piensas o lo que piensa Magali tiene que salir en televisión. No, no es así. No, no necesariamente, pero si te grabaron diciendo algo que tú afirmabas, es porque... Así te graban o no te graban, tú pensabas igual. Pero igual, o sea, no quiero mencionar ningún nombre porque... No mencioné ningún nombre, pero estás completamente tú segura. Así, así, de corazón sabes que es verdad que yo me he metido con el papá de tus hijas. Gracias al cielo, tengo buena relación con todos mis ex y, bueno, he hablado cosas con ellos. Ellos te han contado. Así que, punto final, no tengo nada más que ahondar. Creo que se entiende bastante bien lo que estoy diciendo. No, nadie te entiende, por eso te estamos preguntando. Nadie entiende. No entiende. ¿Sí entiende, sí o no, señor? Sí entiende. Yo no... No, dicen que no. Yo también quiero entender, porque, ¿ves? La señora ya no entiende. Ah, ya, por favor. Ya, ¿qué importa? Yo tampoco no entiendo, porque si ella dice... Hace una acusación tan seria, tan grave, porque es grave tu acusación y sin pruebas. Bueno, su marido le han contado. Y penalmente es grave también. Su marido le han contado, dice, porque tiene buena relación con ellos. Eso es lo que está diciendo. Felizmente tengo buena relación con ellos. Encima que tenía maridos infieles, eran chismosos. O sea, ya esto es el colmo, señoras. Maridos infieles y chismosos. Por eso es lo peor. Por soltera. Para siempre. Qué clase de hombres han compartido ustedes. Bueno. Compartido. Bueno, ¿te acostaste o no te acostaste con el chino? Es la pregunta de cajón. Es que, claro, es que esa es la pregunta concreta. Ya hace rato, ahorita. Exactamente. ¿Te acostaste o no? No. No, y lo sabe ella perfectamente. ¿Te lo chapaste esa noche? Sí. ¿Te lo chapaste? Te va a confirmar. Ahorita te dice sí, sí, sí. Jamás te va a decir que sí. Pregúntale a la gente de repente. Jamás, señora. Tú le dirías a su hermana, sí, sí le he hecho, claro. ¿Le vas a contar? ¿Le cuentas? No. No, jamás le va a decir. Menos en Televisión Nacional. A mí me hacen la pregunta y yo respondo. Y ya está. Y a mí me da mucha pena, sí, que Lacey no me quiera creer. Porque yo ya entendí su molestia, yo ya sé. Pero tú sabes que las mujeres somos más intuitivas que los hombres. Pero por eso mismo. Y por lo mismo. No, y solamente no por eso, sino porque también me conoce. Y sabe cómo pienso. ¿Y tú qué? Yo sí quiero decir, yo sí quiero decir, si yo en algún momento a ella le hice mal, la dañé sin querer, yo sí a ella le tengo que pedir disculpas. Porque no el hombre, no el pata, como digo yo, no interesa. ¿A quién le importa eso? Tú sabes cómo se dio. Sí te importa. No. Yo siento que a ella todavía le importa. Porque siento que está obsesionada. Que si habla, que si no habla, que si se escribió. Dice que te comunicas con WhatsApp por él. ¿Cómo ella me puede, cómo puede afirmar algo? Entonces, que pase el desgraciado. Evidente. ¿Cómo es posible, me entiendes? Pero alguien le contará, pues, ¿no? Eso es lo que yo te quiero saber. Es tan cómico que decir que a mí me importa a alguien que realmente... Que no es cómico. No es cómico, ¿sabes por qué? Porque si no te importara, tú no hubieses dejado de hablar. No, no, te dejé de hablar, ¿sabes por qué? Porque fuiste falsa y mentirosa conmigo. ¿En qué momento? Y tengo la valentía de podértelo decir en tu cara. ¿Pero por qué no me lo preguntaste? Porque yo no tengo por qué agacharte la mirada. Porque tú sabes perfectamente quién soy yo. Tú sabes perfectamente que a mí tú no me vas a mentir. Mientela a todos. Mientela a todos. Las tengo todas abajo. Mientela a todos, pero a mí no. Bajo un cambio, porque en verdad tú estás equivocándote lo que estás diciendo. Siempre dices lo mismo, Grace. Mira, yo de ti nunca he dicho nada malo. Yo quiero ver esas pruebas. Quiero ver esas pruebas. ¿Tú sabes cuánto las quiero ver? Tú sabes. No, yo las quiero ver. No sabes. Quiero ver las pruebas. ¿No sabes? ¿Las has traído? ¿Qué pruebas? Cuéntame. Mira, ¿sabes qué, Grace? Era el momento preciso para que las traigas. En el fondo la considero porque sé que tiene una hija. Y yo siento que... No, no, no. Acá estamos hablando tema de adultos. Acá no metas a mí. Tú has visto cosas... No, no, no. Que no mostrarías, pero que sí. No, no, no. No tengo esas cosas. Si tiene pruebas, entonces ¿por qué no las trajo? ¿Por qué no trajo las pruebas? Aquí hay personas que estuvieron también en ese día. Bueno, las hubieses traído. Siempre se odian, la odian, porque todo es producto de que te odio, que si lo hizo, que no te creo. Ya, eso es cierto. Bueno, la verdad yo no odio a nadie, no tengo ningún problema con nadie. Simplemente a mí me preguntaron y bueno, lamentablemente, para mi mala suerte, yo vivía con Lacey y he tenido que vivir y de enterarme de todo lo que ha ocurrido y estar en el medio, por así decirlo, siendo amiga hermana de ella. Y bueno, eso fue todo lo que pasó. Y con ella nunca ha sido tan amiga. Nunca he sido tan amiga, pero tampoco me desagradó la idea en el momento que nos juntamos. No todo chévere, fluyó bacán, monstruo en su momento, pero ya ahora cada uno está en sus cosas y la verdad es que, como te vuelvo a repetir, el problema acá fue entre ellas dos, más que nada yo no me hago problema. Mira, a mí se ha... Y mira que por ese... Es más, con el que acabo de terminar te lo regalo también, porque me da igual, me da lo mismo, de verdad. Que salga con 50, con 100, me da igual. O sea, a mí no me afecta, no me duele. Me da lo mismo. Normal, ¿ya? Ya te regaló su sexo. Bueno, olvídate. Pero ustedes, las mujeres de negro, ¿se arruinan entonces por todo esto? No, 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 eso es algo que yo quiero aclarar. Nosotros no nos separamos por eso, nos separamos porque yo tenía otros proyectos en un canal y yo no... ¿Pero coincidió con esto o no? No, tampoco, no. Eso fue mucho después. No, nosotros nos alejamos, la agrupación se hizo... Yo soy dueña de la agrupación, invertimos plata, invertí plata para poder sacar el grupo con mis amigas en ese momento. Si por ahí, durante ese tiempo hubo unos impases, ella tuvo problemas con su expareja, que realmente yo también siempre estuve ahí poniéndole el hombro, porque eso es de una amiga, ¿me entiendes? Estar ahí apoyándola en ese momento. Pero que la puso entero a la otra amiga. Sí, pues... ¿Así? Yo le puse eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué le pusiste? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo creo que eso es más malo que a ella le duele. A ver, a ver, a ver, a ver. Si tenemos amigos, mejor nos tenemos enemigas. Yo no tengo la culpa de que su ex flaco sea un pájaro loco, ¿no? Entonces, de que él quiera estar con todas las chicas, eso no es mi problema. Eso es cierto. Cada una sabe con quién duerme. Lo mismo te digo yo a ti. ¿Cuál tú es flaco? Lo mismo te digo yo a ti. ¿Cuál ha sido? Cada una sabe con quién se acuesta. Por eso te reclamo. Dime, dime, dime. ¿A cuál es flaco? El último, el último. A Joshua. ¿Que se salió con su mejor amiga de ella? No, pues ahora no es su hermana. Sí, claro. Lo que pasa... Te voy a explicar, Marí. Ah, la Argentina. La Argentina sale con Joshua. Y no sabes, les dan el amén y te aprecian que se casen, que coman perdices. Cuando a mí me decían, no, que eso y que el otro, que nada que ver. Bueno, las cosas cambian. Pero así es, pues contigo no fluyó, con ella fluye. ¿Qué pasa? O sea, no es mi problema. Sí, cómo no puede fluir dos años. Pero tú entonces le estás devolviendo el golpe. Pero no, pero avanza, no es golpe. No estoy haciendo nada. La culpa es mía, la culpa es de su hermana. Porque yo estoy realmente, en ese momento, en esta etapa mía, yo soy completamente feliz, completamente contenta. Y si yo me he sentado y he decidido, de verdad, venir aquí, es porque yo, el capítulo Lacey Suárez, quiero cerrarlo. Quiero pasar ese capítulo que, en verdad, a ella yo la amo. No la quiero, yo la amo. Ay, qué bonito. Se nota que la amo. Oye, pero contigo no estamos hablando. No seas cartelera tampoco, Anabella. Contigo no estabas hablando. Porque mira, mira, Lacey, hay una cosa que es bonita, ¿no? Cuando uno expresa el amor por otra persona. Y a mí me parece que ella está muy dolida y te está diciendo, yo no te quiero, yo te amo. Y me interesa arreglar las cosas contigo. Es un poco ilógico para nosotras, que hemos compartido tanto tiempo. Yo siempre lo he dicho y lo digo, o sea, a mí, el tema del nombre. A mí lo único que me molesta de todo esto es que tú a mí no me creas. Es lo único que me molesta. No te creo. Que tú conociéndome no me creas. Por eso mismo eres. A mí Anabel no me interesa. Porque Anabel siempre, como dice una cosa, dice otra como el chavo es ella. ¿Crees? Así es la cosa. Así es la cosa. Yo sé. Así es la cosa. Pero yo a ti no te quiero, porque yo a ti no te considero una amiga. Te considero una hermana. Porque me acompañaste en las buenas y malas. Y sobre todo en las malas. En las más malas que yo tuve en mi vida, me acompañaste. Corto tiempo me acompañaste. Tú lo sabes. Yo lo sé. Entonces, ¿no crees que de repente tus celos o algo ha hecho haber cosas que no son? Y estás acusando a una persona inocente y estás perdiendo de repente una gran amistad y estás tirando por la borda años juntas. Magali, ¿cómo podría, escúchame, cómo una persona sin escrúpulos podría inventar una cosa así? Eso es ilógico. No es que tú hayas inventado. No estoy inventado. Es que tú has creído que es otra cosa. Pero no puede ser que no me ha inventado. No he inventado. A mí no me importa si me fallaste, si fue. Ya, eso yo te lo he dicho. A mí eso no me importa. Tú sabes. Tú me conoces. Eso para mí es un tema pasado. Yo siempre le he dicho. Él es una anécdota de mi vida. Eso no importa. Lo que aquí importa, y tú me conoces bien, es que tu amigo, Ana, no me puedes mentir. Yo por eso te digo. Por eso te lo estoy diciendo. No me puedes mentir. Pero es que justamente por eso te digo. Si yo sin intención en algún momento te causé daño, de verdad, discúlpame. Tú lo sabes. Discúlpame porque yo a ti te amo. Yo no te quiero. Tú no fuiste una amiga nada más. Tú fuiste mi hermana. Estuviste. Si no comíamos, si comíamos filé de miño un día y el otro día huevo frito, tú comías filé de miño conmigo y el otro día comías huevo frito. ¿Me entiendes? Yo sé, sí lo sé. Oye, hablan de una cosa tan bonita. No, mire, yo a ella la quiero. Hablan de una cosa tan guita. Yo sé que a veces las personas y todos nosotros cometemos errores. Escúchame, Magali. Se está tirando al piso. No, yo la quiero también. Yo la quiero. Yo sé que por un hombre, mira, ¿sabes qué? Los hombres se van a la mierda. Claro. Eso lo tengo claro. Te dijo, cometí un error. Si cometí un error, te hice daño. Te está diciendo. Magali, yo sé. Yo sé la verdad. Y si estoy aquí, estoy en tu programa, que es un programa serio, y estoy compartiendo contigo, porque realmente las cosas no han sido inventadas, esto. Eso ha pasado. Pero no, Javier. Y yo sé los sentimientos que tú tienes hacia mí, tanto como yo. Yo he llorado tanto, Magali, que hasta el día de hoy, con todas las cosas que me han pasado, ya me he vuelto una persona fría. Ya siento que ya mis sentimientos no tienen, mi corazón ya no tiene ni lágrimas. Pero uno tiene siempre misericordia, ¿no? Por todas las cosas que me han pasado. Yo siento que durante todo este tiempo, que me han pasado tantas cosas, hoy, la Lacey Suárez que soy hoy en día, es por todas las cosas malas que me pasaron. Y una de las cosas que tengo que rescatar en este momento, es que hoy por hoy soy una persona más desconfiada. Ya no confío tanto como antes. Y tú, y tú, y las personas que estuvieron a mi lado, saben perfectamente cómo he sido yo. Yo no tengo que llorar, ni demostrarle a la gente lo que yo siento por dentro. Porque al final, muchas personas podemos sufrir, pero la procesión está acá, no está acá. Pero yo no, o sea, Lacey, yo simplemente, contigo no me he sentado, no hemos conversado, no hemos dicho nada. Yo en este momento te digo simplemente, si en verdad, a mí no me importa, yo sé que eso se hizo público, no debió hacerse público porque dos amigas, yo con mis amigas, que no son del medio, también me he peleado. Y en su momento nos hemos sentado y hemos aclarado, le hemos puesto los puntos sobre las cíes. Esto se excedió, salió en cámaras y se está arreglando en cámaras y yo te estoy pidiendo disculpas públicas y es que en algún momento algo que yo a ti te hice sin mi intención, sin mi intención, y te lastimé, que me disculpes. Que me disculpes de verdad. Sí, o sea, Magali, en el fondo, a mí me ha pasado, mira, la disculpa sí, o sea, yo la quiero, la quiero a ella como a todas las personas que están a mi alrededor. O sea, decir que tengo odio hacia ella no, porque a veces Dios te quita a las personas del camino para que te vengan cosas mejores. Y yo me siento feliz de hoy en día poder ser tranquila, de poder compartir con unas nuevas chicas a mi lado, como Pabla y Soana, y poder seguir trabajando. Pero, por ejemplo... Mi amor. Pero, por ejemplo, en un momento ella te está diciendo, no se está arreglando. O sea, es como si ella no quisiera que te amistes con Grace. ¿No quieres analizar que se amiste? No, la verdad, yo no tengo nada que ver. Sí, la verdad es que no tienes nada que ver. No, simplemente que, como yo he estado en el medio de este asunto, sé y he visto a Lacey todos los días, todo el proceso. Pero dime. Entonces, me parece un poco... La verdad que yo no apruebo, no lo apruebo. Es mi decisión, si le parece a ella, si le parece a usted, señora Magdalena, si le parece a la señorita Lacey Suárez, al público, está bien. Pero, o sea, es mi punto de vista. Pero acá se trata, se supone que son de dos amigas que han tenido un conflicto. Exacto. O sea, tú le perdonas a ella, aceptas sus disculpas públicas que te te va a dar. Sí, claro, yo acepto las disculpas públicas a ella. Igual, yo, hoy por hoy, si me siento en tu programa, es porque todo esto ya está zanjado. Para mí es un tema pasado. Sí, pero pasado un año ya de esto. Hoy me queda como anécdota. Y me acuerdo perfectamente los días y los horarios. Me imagino que sí, porque tú todavía sigues creyendo que es verdad. Sí, no, es que no sigo creyendo. Sí, lo sigo creyendo. O sea, nunca vas a perdonar, entonces. No, es que es por eso que yo digo. Lo que no perdono es la mentira. Es que es por eso que yo digo que ella todavía le afecta. Ella para mí está obsesionada. Escúchame, Grace, tú sabes perfectamente que en estos momentos de mi vida yo estoy bien y estoy feliz. Entonces. Lo sabes. Pero lo que yo no apoyo es la mentira. Porque entre dos personas, entre dos amigas, cuando alguien daña los sentimientos del corazón, no existe. Pero que mentiste y está pidiendo perdón por eso. Yo a ella, no, es que no es que yo haya mentido. Simplemente le omití una que otra cosa. No necesariamente mentirle. Pero tú sabes que omitir es a veces una forma de engañar y mentir. No por lastimarla, no por él o por taparlo a él. Por el contrario, por protegerla. Y me equivoqué. Me equivoqué en hacerlo. Y ahora me doy cuenta. Pero ya ha pasado un año que yo sí he buscado amistad. Yo sí la he buscado. Porque a mí ella sí me hacía falta. Yo aprendí mucho de ella. Demasiado. Yo he trabajado con ella no solamente en las mujeres negras. Yo lo digo y lo he dicho siempre en cámaras. Ella me enseñó a animar a mí. Si bien es cierto, después me puse a estudiar. Pero ella fue la que me enseñó a animar. Pero ya ves. O sea, ella te está diciendo. Reconoce que omitió cosas, que te engañó cosas. Yo creo que sí, que pasó. Yo sé, está bien. Yo a ella la voy a perdonar igual. Pero te vas a perdonar al punto de volver a... No, al punto de volver a, quizás, a construir nuevamente nuestra amistad. Que le hemos dejado. Porque ha sido casi 37 meses. Ah, pero me parece perfecto que ustedes entonces hoy se disculpen públicamente. Claro. Ella ha dicho que la amistad... ¿Tú por qué la miras mal? Ella me mira mal a mí. Ella me mira mal a mí. No seas candelera. Bueno, muy bien. Han sido amigas. Qué estúpida le dijo. Ah, pero eso es un cariño. Es un cariño. Me da risa porque, de verdad, nosotros nos conocemos. En la forma vulgar, nosotros hemos sido culo y calzón, Magali. Andado de aquí para allá con la... Pero qué rojo. Era la dupla. Entonces, ¿cómo habrás aprendido tu lección? O sea, ¿qué pasó? Que la próxima... Que ese día me hubieras llevado a mí. Pues no hubieras llevado a esa. Me hubieras llevado a mí. Ahí hacíamos la dupla perfecta. Sí, pues me hice la ofendida. Ya ves que hablando se entiende la gente. Es que es cierto. Se ha resentido Anabel. No, no, no. Se quedó feliz. Yo estoy feliz con mi vida así. Lo que pasa es que de repente puede haber un poco de celos. Porque las mujeres han sido más amigas que contigo. No, no, para nada. Yo estoy bien, muy feliz. Tranquila. Lo que pasa es que hemos trabajado en un programa juntas y compartíamos pues todo un día grabando. Tres días seguidos a la semana grabando. Todo el día. Mira, yo vivía con ella en mi departamento hace mucho... Hace un año, dos años, año medio más o menos. Vivíamos juntas. Compartíamos bastante juntas. Bastante tiempo juntas, Magali. Pero con Grace no vivíamos juntas. Pero de verdad pasábamos el mayor tiempo. Entonces eso hace a veces que las amistades sean... Yo quiero dejar ahora un mensaje. O sea, los hombres, a mí como a ella, mírame tú. Y tú sabes perfectamente en estos momentos de mi vida yo estoy pasando una etapa muy linda. Gracias a Dios. ¿Me entiendes? Y lo sé también porque he escuchado y que tú estás también en una etapa linda. Ok, a mí lo que pasó, que se vaya al carajo como te digo. Siempre esto me ha parecido... Que le sirva de lección. La honestidad ante todo, la amistad. Siempre. Y en cualquier relación, la honestidad es lo que tiene que prima. Porque por, como tú me dices, por omitir, se hizo todo un tema que ya duró un año y que en verdad yo estoy segura que... Ha sido el peor año de nuestra vida. O sea, yo de verdad no podía... Yo la necesito en mi vida. No podía, no podía sin ella. Siempre la necesito en mi vida porque ella tiene mucho más experiencia, ¿me entiendes? Entonces, ella me ha enseñado a mí. Ella me ha enseñado. No, no, no le estoy diciendo bien. La experiencia no tiene que ver nada con ella. No tienes por qué seguir metiendo tu bichito. Es una broma interna. Es una broma interna. De verdad, Lazy, Anabel, me agrada que se hayan limado las perezas y que vuelvan a ser la grande pata del arma. Tenía que ser en tu programa y a partir de ahora ya te he dicho, la próxima vez me llegas a mí, pues, amiga. Yo sabía. No sé de qué estarán hablando, pero... Quiero agradecerte de parte de mi agrupación, www.lasmujeresdenegro.com Las mujeres de negro. De repente ahora una nueva... De repente te reintegras a la... Te reintegras a las mujeres de negro otra vez. Sí, pero tiene que sacar a las estatuas que tiene a su costado. Oh, Dios mío, empezaron ya.